Como vengamos, pero la cosa es de que tenemos que alabar al Señor, amén, glorificar a Dios. Mire, el servidor, me llevaron al hospital, me rajaron desde aquí hasta por aquí, miren. Me dieron como 22 puntadas, miren, me han dejado como que soy de aquellos sacos de mantadril que les decían antes. Pero aquí estoy, hermanos, amén. Sí, mi hermano, me han hecho un buen remiendo, mi hermano, amén. Ahí dice que, hermano, pero el que sea remendado, pero aquí estoy, hermano, amén, mi hermano. Dios bendiga a los pastores, párense, mi hermano, páren los pastores. Para hermanos de Santiago Morán, porque hay varios de Santiago. Párense, que los vean los hermanitos. Ya no se puede parar, mi hermano, amén. Bendito Dios. Bueno, mis hermanos, bendito sea el Señor. Pero aquí están, miren, todos estos que están aquí son los siervos cabecillas de los pueblos. Dios bendiga a mi hermana Alicia, amén. Ahí, hermano, yo sé, hermano, de que ella, pues, ella sabe, hermano, de que yo, ella siempre la considero, mis hermanos, porque dice que, no sé, hermano, de la canillita, el pie, o no sé, pero algo, mis hermanos, pero ahí está la sierva, amén, hermano. Así que, hermano, voy a entregar, hermanos, este tiempo a mi hermano Esteban, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Y vamos a irlo gozando y ahí van a ver los demás, amén. Bendito Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, hermanos, esta mañana. Dios les bendiga. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? Amén. Hay que piensen que veo algunos tristes, mis hermanos. ¿Cuántos están alegres, mis hermanos? Alabemos a Dios, amén. Amén. Él es poderoso, es grande, amén. Si usted está aquí es porque Dios lo ha querido, amén. Para Satanás quizás nosotros no hubiéramos allá perdido, pero Él ha querido que estemos aquí en silla de honra, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a entonar un canto para el Señor, mis hermanos, pero también así como que vamos a matar dos pájaros de un tiro, fíjense. Le voy a contar por qué, amén. Fíjense que la iglesia está cumpliendo... No quiero equivocarme, quiero confirmar los años, mis hermanos. 44 años, amén. De victoria en este lugar, amén. Y para la honra y gloria de Dios, seguimos de pie, amén. Aunque Satanás no quiera, pero seguimos dándole lucha a él, amén. Porque la meta es hasta que Cristo venga, amén. O nos llegue la muerte o nos vamos con Cristo Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a todos los pastores que están reunidos esta mañana y así todo el pueblo que les acompaña a cada uno, amén. Dios les bendiga a todos y esta mañana es una mañana de victoria, amén. Usted créale a Dios que si trae una petición, esta mañana le será contestada, amén. Si trae una petición, créale a Dios que Él le va a responder esta mañana, amén. Porque este lugar se ha convertido en casa de Dios y puerta al cielo, amén. Bendito sea el Señor. Señor, vamos a cantar un canto, mis hermanos, para el Señor. Somos el pueblo de Dios, amén. Y les decía antes, mis hermanos, que vamos a matar dos pájaros de un tiro porque vamos a hacer, mis hermanos, la presentación. Así es de que la iglesia, el monte de Jehová se va a presentar. Así es de que durante el canto, cuando empecemos a ver ingresar los hermanos, les voy a pedir que se pongan en pie, mis hermanos, y entonemos esta alabanza. Gloria al Señor. Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para al océano Las virtudes de aquel Que nos llamó a su olor Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de la iglesia Llamados para al océano Y llevaremos Llamados para al océano Llamados para al océano El mundo de su amor y verdad Llamados para al océano Llamados para al océano Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su olor Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió Y su Espíritu dio para darnos poder Y ser testigo de todo junto al diálogo Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Gallando desesperanza y hueva de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y libertad Y a su nombre, la gloria sea para Dios, amén Bendito sea el Señor Pueden tomar su asiento mis hermanos Y voy a pedir a mis hermanas que vean para allá para que les conozcan, amén Bendito sea el Señor, a la que están viendo para el frente, gloria al Señor Así mis hermanos, quiero decirles que este es el pueblo que está luchando en este lugar, amén Bendito sea el Señor, con la ayuda de Dios mis hermanos Vamos a seguir, amén, adelante, amén Porque aquí le damos la adoración a Dios, amén No es a ningún hombre, ni a ninguna mujer, a nadie, amén Es a Dios que se le da la adoración Ahora juntos mis hermanos quiero que entendemos ese otro canto Quiero darte adoración, bendito sea Jesús Creo que todos mis hermanos conocemos esta alabanza Por eso me gusta mucho mis hermanos, así es de que cantemos le alegres a Dios, amén Amén Quiero dar mi adoración, quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tú Llenarla de su gran amor, ahora lleno conmigo Mi boca está aireta, mi alabanza Dentro de mí hay alguien que me adoro Y es el Hijo de Dios, no hay más diario Mi boca está llena de alabanza Dentro de mí hay alguien que me adoro Y es el Hijo de Dios Quiero dar mi adoración Quiero entregar mi corazón Quiero entregar mi corazón Y vivir mi vida por las dos Llenarla de su gran amor Mi boca está llena de alabanza Dentro de mí hay alguien que me adoro Dentro de mí hay alguien que me adoro Y es el Hijo de Dios Quiero dar mi amor Mi boca está llena de alabanza ¡Sí, señor! Dentro de mí hay alguien que me adoro Dentro de mí hay alguien que me adoro y es el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, amén, y este día su bondad ha sido manifiesta, que podemos estar reunidos en este lugar, para que juntos podamos alabar su precioso nombre, bienvenidos todos los pastores, bienvenidos las pastoras, amén, bienvenidos todos, niños, jóvenes, todos, Dios hermanos está acá, y este lugar hoy en esta mañana se ha convertido en casa de Dios, Puerta del Cielo, no sé si le puede dar palmas al Señor, Gloria a Dios, Él sigue a mi hermano, pendiente de todo, y de todos, Él conoce su necesidad, conoce nuestras penas, y conoce el amor con el que usted ha venido en esta mañana, a este sitio, Amén, hermanos, gloria al Señor, yo quisiera pedirle hermanos, que nos pongamos en pie, y juntos hermanos, le digamos al Señor, que estamos agradecidos, con Él, Amén, no sé si le puede dar palmas al Señor, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Amén, no sé si le puede dar palmas al Señor, Amiguita, Dios mío, en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama, turbado con emoción Puesto encuentro palabras, un buen prensado y Cristo El agradecimiento, el alma va a ti Cambiaste tu vida, me diste Mi esperanza, y desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al pasar de los años Decidió cada pueblo de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Cuando la alegría me llevo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Que el agradecimiento Que el agradecimiento Le sirvo a mi Señor Que el agradecimiento Que el agradecimiento Que el agradecimiento Que el agradecimiento Te has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, has sido bendición. Pues ni por un momento, tú me has dejado solo, nacido un santaballo, nacido un troste. Permite que mi vida lo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre esté. Lo múltiple favore, y tus misericordias, que ya sin merecerlo, tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón. Tanto de alegría, te dejo conmigo. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento, te sirvo a mi Señor. Mi Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sé que ofende al Señor. Pero la que sea de Él, pasa cada uno de ustedes sin algo que sea ofendido, ruego que me perdonen, hermano. Dios bendiga y perdón que me dan. Vamos a entonces dar una alabanza, hermano, que... Ya tenemos días de no cantarla, pero la vamos a cantar, hermano. Ay, nos ayuden si se la pueden. Yo solo soy el plan. Vamos a cantar un año más, hermano. ¡Eluya! Tenemos un año más de victoria, hermano. ¡Eluya, Jesús! ¡Eluya, Jesús! ¡Eluya, Dios! ¡Eluya, Jesús! ¡Eluya, Dios! Un año más, fue triunfado, fracasado, ya no volverá jamás. Un año más, un año más. Si de Dios yo me he olvidado y su ley no he guardado, cuéntale, tengo que dar un año más. Si en su obra yo he gastado, su evangelio predicado, él me recompensará. Un año más, un año más, un año más. A la higuera concediste, arrancarla no quisiste, si me la fructificas, un año más, yo te pido me concedas, como hiciste con la higuera, dame otra oportunidad. Un año más, un año más, de rodillas yo te pido, para hablar a los perdidos, de su amor y su bondad. Un año más, es un don inmerecido, que de Dios yo he recibido, pero que hoy termina ya. Un año más. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno mis hermanos, bendito sea el Señor, oiga, un año más, ese año mis hermanos, ya pasó, un segundo que pase, ya no vuelve. Amén. Si no hermanos, viene, 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 y viene Cristo, amén. Bueno mis hermanos, bendito sea el Señor, voy a pasar al hermano Zacarías, amén. Vamos a cantar hermanos esta alabanza, bendito Dios, amén. Los record estaban en commercio, amén. Amén. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. ¡Bienvenidos todos hermanos! A la casa del Señor. ¿Cuántos creen que este lugar es casa de oración y puerta del cielo? ¡Lo declaramos! ¿Cuántos declaran que por aquí va a estar el pulpo y que va a ser el templo para allá? ¿Cuánto lo declaran por fe? ¿Cuánto lo declaran por fe en esta hora? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Declaramos victoria en Cristo Jesús Amén Quiero pedirle perdón al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Perdonado de Dios, paso a ustedes Y los bendidos les suplico que me perdonen Gracias por ese perdón, hermanos Sin ustedes este evento no se hubiera dado Amén Ustedes son lo importante de este evento Filiales que están con nosotros, iglesias Que nos acompañan Por ustedes se ha realizado este evento Amén Estuvimos invitando Día a día, seguido Mandándole la invitación Y gracias por estar aquí Sin ustedes no hubiera sido posible Solo con los verdecitos allá estuviéramos Y ya, tranquilo, amén Bienvenidos hermanos Hermanos de camisa verde Denle la bienvenida a los hermanos Bienvenido, bienvenidos Unámonos hermanos Es el canto que me ha solicitado el Pastor Jesús está a las puertas Gloria a Dios Unámonos hermanos Dios bendiga a los que siguen llegando Gloria al Señor Ayúdenme a cantar Unámonos hermanos Jesús está a los que siguen llegando Juntemos nuestras manos Llorimos al Señor Que en todas las fronteras El Padre mire abiertas Como ella o en frontera Donde reina el amor Sal ¿Qué se escucha hermano? Eleve su voz De amor y santidad Dondamos los hermanos Que Cristo aprontó a venir Y estas hermosas nuevas Que vemos cuando quiero Oremos todos juntos Por nuestro Salvador Oremos por la bella América Acerca Oír la voz de Cristo Su amor Andalda y Guadal Amados Él lo dice Con su voz celestial Tan sal Tan sal Tan sal Nuestra bandera Bandera tan gloriosa De amor y santidad Juntamos los hermanos Que Cristo aprontó a vivir Y estas hermosas nuevas Que veremos Oiga como dice esta tropa Dejemos que las olas El odio se disuelvan Dejemos que nos jura Su brazo protector Que Dios con su gracia Pues Él nos ama tanto Con amos los hermanos En todo corazón El odio se disuelvan 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 Un amos los hermanos Cristo aprontó a vivir Y estas hermosas nuevas Que vemos cuando quiero Un amos la hora Un amos morando Muy pronto la trompeta Los aires rasga Mañana será tarde Ahora es el momento Un amos los hermanos No hay tiempo que perder Tan sal Tan sal Tan sal Tan sal nuestra bandera Bandera tan gloriosa De amor y santidad Un amos los hermanos Que Cristo pronto viene Y estas hermosas nuevas Que vemos por doquier Bautistas nazarenos También pretenderíamos Los centroamericanos Que iremos Iremos más allá Todos somos de Cristo Todos somos hermanos Y a todos del amado Jesús nos llevará Tan sal Tan sal Tan sal Tan sal nuestra bandera Bandera tan gloriosa De amor y santidad Un amos los hermanos Que Cristo pronto viene Y estas hermosas nuevas Que vemos por doquier Amén Geldik Amén Bautistas Aborns Amén Hermanos Este es el pueblo Que dios tiene en este lugar Amén Venimos mis hermanos Venimos mis hermanos Siempre digo yo así mis hermanos Ratos arriba el diablo Ratos debajo el diablo Pero en el caso de mis hermanos de que así vamos Como aquellas trozas que van hermanos En aquellas heladeras que van así Por rato vamos así Por rato subiendo En el caso de mis hermanos de que aquí está Amén Y eso es lo que tenemos que tener hermanos los evangélicos Amén Si usted escudriña bien el libro de los hechos Nombre, si ahí habla que unos quedaron descabezados Otros Pablo fue arrastrado en colas de caballo Fue latigado con 40 azotes menos uno hermanos Y ahí viene uno mis hermanos con una predita Con un catarrito que le llegue mis hermanos Miren La pandemia no nos queremos morir Y andamos bien tapaditos hermanos Amén Bueno mis hermanos bendito Dios Bendito el Señor Para mí mis hermanos Ahí estamos castigaditos Paraditos a saber que hemos cometido Mis hermanos bendito Dios Pero hermanos bendito sea el Señor De que estamos contentos Amén ¿Sabes por qué mis hermanos? Este es un triunfo Amén Es otro año más hermanos que el Señor los va dando Amén Los ha dado Amén Miren mis hermanos Si yo hermanos Si yo De abrir a todo este repertorio que tengo Mis hermanos Miren cuando yo vine Allá mis hermanos Llegaba a la cancha Aquí todo esto era Una cancha Hermanos Hace hermanos Puño de años Viene para el tiempo Mis hermanos De la guerra Mis hermanos Miren mis hermanos Un tiempo que esto quedó solo Aquí no había gente Venían los helicópteros A darle para abajo Miren mis hermanos Amén Y ahí estaba el hermanosito Ahí bajaba hermanos Miren esa colonia No existía Ese pical Este Miramundo ¿Cómo se llama? Pues Vaya el sol No existía Las gramales Amén Y ahora mis hermanos Está bien poblado Mis hermanos Bendito Dios Amén Hermanos Y ahí venía hermanos Miren Debajo hay unos grandes Chaparros de agua Pero aquí está el hermanosito Amén Aquí está el viejito Todavía mis hermanos Amén hermanos Y que sea ya Es sombrito Mis hermanos Puntanía Algo rastradito Mis hermanos Algo raspando hielo Pero ahí soy hermanos Amén Así es de que hermanos Este pueblo Mis hermanos Es el pueblo de Dios Hermanos Que aquí tiene el Señor Amén Dice que para mí Mis hermanos Bendito sea el Señor Voy a volver a dejar Mis hermanos A mi hermano Esteban hermanos Con el tiempo Mis hermanos De coro Mis hermanos Bendito Dios Con el tiempo de coro Miren mis hermanos En el tiempo de coro Mis hermanos Castímulo al libre Hermanos A Dios hermanos Si yo me siento alegre Yo quisiera que todos Estuviéramos Como me siento yo Amén Hermanos Porque hermanos Es algo Mis hermanos De que tenemos que estar Agradecido Dios bendiga A todos los pastores Amén Bendito Dios Dile que voy a dejar Este varón Hermanos El hermano Sacaría Escribe un tiempo Bendito Dios Bendito Dios Te bendigo Gloria a Dios Voy a cantar un coro Para que mis hermanos De verde Ya saben Lo indicado Gloria a Cristo Jesús Gloria al nombre del Señor Cantamos ese coro Lo que dice Solo Dios hace al hombre feliz Gloria a Jesús Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios Solo Dios La vida en para Todo se acaba Solo Dios Hacia al hombre feliz Solo Dios Hacia al hombre feliz Solo Dios La vida es para Todo se acaba Solo Dios Hacia lo mejor feliz Amén Les voy a volver a recordar Se me quedan al lado del muro Gloria a Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús Bien hermanos La honra y la gloria Es para Jesús ¿Cuánto lo creen? La gloria y la honra es para Jesús ¿Cuánto lo creen? Estamos de fiesta con Jesús Vamos a pasar a otro tiempo Y es un tiempo Que casi a muchos no nos gusta A algunos A otros sí A unos sí, a otros no Pero hay que hacerlo Porque es necesario Amén Es necesario hacerlo Y es el tiempo De la ofrenda Vamos a orar a Dios Hermanos Por las ofrendas Vengamos de rodillas Y es un tiempo no nos gusta